La Fiscalía General del Estado aportó los elementos necesarios para que un juez en Guajuapan de León dictara sentencia condenatoria en contra de JRGN al comprobarse su responsabilidad en la comisión del delito equiparado a la violación cometido en contra de una menor de 5 años de edad. Se estableció la pena de 10 años de prisión. Del mismo modo, a la hora sentenciado se le impuso una multa equivalente a 1.000 días de salario mínimo y al correspondiente pago de la reparación del daño a la víctima. Miles de pesos en efectivo despojados fue el saldo de un atraco a mano armada en una sucursal departamental en Guajuapan de León. La empresa agraviada realizaría el corte de caja para determinar la cantidad exacta del monto perdido, el cual podría ser de 200.000 pesos aproximadamente. A través de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la empresa, la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca se encargará de iniciar con las investigaciones. Una mujer de la comunidad Arroyo Hormiga, en Nejapa de Madero, dio a luz a la mitad de un derrumbe provocado por los eslaves de la tormenta tropical Calvi. Previamente, esta señora tuvo que caminar tres horas desde su vivienda en la ranchería El Zapote, bajo la lluvia de la mano de su hijo de ocho años y su esposo. La presidenta municipal de Santiago Guajolotitlán, Alejandra Cortázar Jiménez, aseguró que pedirán la destitución del regidor Cristian Díaz Martínez, quien es acusado del presunto delito de acoso sexual, en perjuicio de las estudiantes del CONALEP que realizaban su servicio social en diversas áreas de este gobierno municipal.